Quisiera, Jor, ni tener amigas o una amiga, al menos, pero de verdad que no esté con... O sea, porque siempre la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Y es bien difícil encontrar amigas, mujeres que realmente digan, qué perro, güey, que te vaya bien. Qué chingo, a mí la neta me da gusto. Yo no sé por qué a la gente le estorba que a la gente le vaya bien. Ahí me da gusto. Tienen menos tiempo de andar chingando. A la gente que le va bien no tiene tiempo de andarle chingando la vida a los demás. No, la verdad. La neta, no. Uno no piensa ni en eso. No, onda sobreviviendo como sobrevivir en el... Ándale. Qué genero, qué hago, aprovecho la racha. Qué más, qué más. ¿No tienes tiempo de andar chingando? Neta que sí, es cierto eso que acabas de decir. Yo, vea, regresando a mis tiempos de que andaba buscándole de perro. Ahorita, gracias a Dios, compa... Ay, la neta. Y gracias a Dios, primero que nada, y al esfuerzo que nos pegamos a la vez. Porque ahorita estamos aquí en el negocio y creen, mira, que no se siente lo mismo que antes. Ahora dices, va a salir y va a salir. Antes no, la mierda que hago... A tu madre...